Conoce más sobre el COVID-19 Comité de Contingencia Mi nombre es Héctor Medina Robles, soy regidor, presidente de la Comisión de Salud del actual gobierno municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Existe un comité de contingencia compuesto por los directivos y coordinadores de diferentes dependencias municipales coordinados por nuestra presidente municipal, licenciada María Elena de Anda Gutiérrez. Y nos reunimos día a día con la finalidad de valorar el comportamiento epidemiológico de la enfermedad denominada COVID-19. Y en base a esta información proporcionada diariamente por la Secretaría de Salud, tanto a nivel estatal como jurisdiccional, se toman acciones encaminadas a salvaguardar la salud de la población de Tepatitlán, que incluye sus delegaciones y agencia municipal. Gracias al apoyo y comprensión de la ciudadanía, así como de los comerciantes, incluyendo los tianguistas y empresarios, como los transportistas, entre otros, hemos evitado que haya un drástico brote de esta nueva enfermedad, que puede contagiar a la mayoría de la población y que podemos evitar utilizando las medidas de prevención, como son el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, utilización de la sana distancia y principalmente evitar aglomeraciones de personas en cualquier lugar y en cualquier evento. Recuerda que la salud es responsabilidad de todos. Muchas gracias.